Bienvenido seas amigo consumidor a este tu espacio consume global En esta ocasión me encuentro muy entusiasmada porque ya aterrizó a México el nuevo OnePlus Nord Así que ponte super comodísimo si es que quieres conocer todas sus características y especificaciones Así que vente para acá a mi mesa de unboxing y primeras impresiones Ay pero espérate, espérate Porque en caso de que no estés suscrito a este canal Amigo yo te hago la cordial invitación a que te suscribas Es totalmente gratis Además aquí no se cobra nada, absolutamente nada De igual forma ya sabes sígueme en todas mis redes sociales Y ahora sí pásate para acá a mi mesa de unboxing y primeras impresiones Viene llegando a la mesa de unboxing y con todas las ganitas del mundo OnePlus Y solamente quiero que mires este embalaje que sin duda se ve bastante bien Hecho de buena fabricación y ¿por qué te lo digo? Porque se siente bastante pesado, incluso muy muy bien Pero bueno no estoy aquí para hablarte del embalaje así que vamos a abrirlo y mira Aquí está el dispositivo a primera estancia Vamos a quitarle esto que nos estorba porque no es muy muy importante Así que aquí está el dispositivo Pero más adelante te voy a hablar de todas sus características al igual que también materiales de fabricación Vamos a ver que nos está integrando el fabricante para cuando adquieras el dispositivo pues sepas que viene Vamos a ver en la parte de adentro viene como un tipo folder, vamos a sacarlo despacio, lentamente Ahí está y mira esto, me gusta el color azul Y aquí nos está dando la bienvenida OnePlus y también se la da a todos los consumidores Incluso aquí dice para mis amigos Y en resumen ¿qué dice aquí? Pues te voy comentando que dice que no importan las características en papel Sino más bien cómo funciona el dispositivo, sería como un pequeño resumen de lo que dice Incluso también espera OnePlus que seas fiel a este dispositivo y a todo lo que vayas sacando más adelante Vamos a ver qué más viene por aquí Aquí viene otro tipo folder, vamos a abrirlo rápidamente Y vemos que aquí está la llave o herramienta para extraer la sien, muy bien Vamos a ver, también tenemos manuales de usuario y todo eso Que es importante y a la vez no para este unboxing, vamos a hacerlo hasta un lado Y aquí está la funda tipo TPU o funda plástica como le quieras llamar Y ya sabes que a mí me encantan los pequeños detalles porque hacen la diferencia Y esta funda tipo TPU o plástica sí viene diferente ya que viene con un diseño algo así Que lo hace ver bastante bien sin duda, vamos a ver cómo le queda al dispositivo Porque a veces tú tienes la duda y me dices ¿Cómo le queda la funda al dispositivo? Pues bien, aquí te lo muestro Ahí está, se ve bastante bien, ¿no lo crees? Mira, ese diseño sin duda hace resaltar al smartphone Vamos a dejarlo de este lado, vamos a ver qué más está integrando el fabricante Porque aquí está el cable USB tipo C Que me gusta que venga en otro color, en rojo, rojo pasión Es tipo C, vamos a dejarlo de aquí Incluso también viene el cargador El cual debo decirte que es de 5 volts A 6 amperes Pero permite que me estoy peleando aquí con la caja porque no lo puedo sacar Ahí está Es de 5 volts a 6 amperes Sí lo siento un poquito grande No sé si sea yo o es porque hace tanto frío y no sé en qué estoy pensando bien Y vamos a ver qué más viene aquí Ya no viene nada más Así que vámonos con lo que más te encanta a ti Y sí, esas son las características Ya tengo en la mano el dispositivo Y eso sí, quiero que veas cómo se ve con la funda plástica puesta Sin duda le da otro plus O tú qué opinas mi querido consumidor Y eso sí, me acabo de dar cuenta que aquí One Plus le puso como una tapita a la entrada tipo C para cubrirlo Yo creo del polvo o algo así, no lo sé Muy bien por esa parte La pensaron muy bien los amigos de One Plus Y vamos a quitarle la funda para ver cómo se ve Listo, después de haberme peleado con la funda Pues ya se la pude quitar Y solamente quiero que veas este color Que sin duda se ve muy muy agradable a la vista También te voy platicando sobre los materiales de fabricación Ya que para la parte trasera contamos con cristal Y en el chasis es policarbonato Eso sí, debo de mencionarte que una de las cosas que me agrada Es que One Plus agregara Corning Gorilla Glass 5 Tanto en la parte trasera como también en la parte frontal Y no podía faltar pesar el smartphone Como siempre lo hacemos aquí en Consume Global Así que vamos a pesarlo Como te puedes dar cuenta Aquí la báscula me está marcando en cero Así que vamos a poner al dispositivo para ver cuánto pesa Y me dice que pesa 187 gramos 186 186 gramos vamos a dejar la que pesa el smartphone Podría mencionarse que sí es un dispositivo ligero Para la palma de la mano Ya que solamente pesa 186 gramos Eso sí, voy a mencionarte sobre la botonera física Ya que estamos aquí Ya que en un lateral contamos con el botón Power Para encender el smartphone También tenemos un botón que no lo había visto en otro dispositivo Pero tal vez tú sí Pero yo no Así que te lo digo que para mí sí es nuevo este botón Que tiene por aquí Que más bien es un botón que se desliza para arriba Y esto es para activar o desactivar el sonido Por esa parte se me hace un plus genial Que hayan agregado este botón Que como te lo menciono Se hace para arriba o para abajo Incluso también tenemos la botonera física de volumen más Y volumen menos En la parte de arriba pues te voy mencionando Que no contamos con absolutamente nada Y en la parte de abajo te cuento Que tenemos la entrada para extraer la SIM Igual tenemos aquí la entrada tipo C Incluso también un par de bocinas Bien, voy a encender el smartphone Para que te vayas platicando más de todas sus características Aquí ya está encendiendo Y eso sí, te voy mencionando que la pantalla Pues tenemos una que es Fluid AMOLED De 6.44 pulgadas Full HD Plus Y la tasa de refresco de este dispositivo Es de 90 Hz Que sin duda seguramente lo va a ser ideal para jugabilidad Y para que puedas navegar de una forma más rápida y eficaz Eso sí, te voy mencionando Ay mira, ya encendió súper rapidísimo Muy muy bien Y eso sí, te voy mencionando sobre el procesador Ya que contamos con un Qualcomm Snapdragon 765G Y sobre la memoria RAM Tenemos 8 GB en RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Pero qué te parece si vamos rápidamente a la parte trasera Porque debo de comentarte sobre las cámaras que nos integra Ya que como te puedes dar cuenta Tenemos solamente 4 cámaras Y eso sí, te voy mencionando que en un formato vertical Tenemos una cámara que se acomoda con 48 megapíxeles Que sería el lente principal También contamos con otra de 8 megapíxeles Dedicada para el ultra gran angular Con campo de visión de 119 grados Y también tenemos otra de 2 megapíxeles Para las fotografías macro Y no podía faltar para la profundidad de campo Como no Y esta se acomoda con un lente de 5 megapíxeles Eso sí, también te voy mencionando que contamos con un flash LED Vámonos rápidamente a la parte frontal Porque como te puedes dar cuenta Sí, tenemos doble cámara acomodada en un punch hole Y eso sí, te voy mencionando que tenemos una de 32 megapíxeles Que sería el lente principal Y otra de 8 megapíxeles Que sería el ultra gran angular de 105 grados Y como nunca he tenido un dispositivo de OnePlus en la mano Pues vamos a ver qué nos incorpora la cámara Así que la abrimos rápidamente Para ver qué es lo que nos está incorporando Y de este lado nos menciona que tenemos Cámara lenta Panorámica Lapso de tiempo Vamos a ver por aquí qué más tenemos También contamos con video Obviamente fotografía normal Vamos a ver qué tan rápido enfoca Vamos a hacer la prueba Así que vamos a poner al monito Para ver qué tan rápido enfoca Y al parecer sí el enfoque es muy muy rápido Vamos a volverlo a hacer Y sí, sin duda te puedo mencionar Que sí enfoca de manera rápida Pero bueno, eso lo vamos a ver en el día de uso Ya lo sabes, si quieres el día de uso Pues apóyame con un super like Y déjame en la caja de comentarios Dime, Mari, quiero el día de uso Y bien, vamos a ver qué más está incorporando por aquí También tenemos retrato Paisaje nocturno Y también el modo profesional Que no puede faltar Obviamente que no puede faltar Y vamos a ver también El Android que nos incorpora Ya que es súper importante Conocer el sistema operativo Ya que contamos con Android 10 Y capa de personalización Oxygen OS 10.5 Y sobre la batería Pues te voy mencionando Que tenemos una de 4,115 mAh Con carga rápida Warchar 30T De 30W Por USB tipo C Y también una de las cosas Que es súper, pero súper importante Es el apartado de seguridad Cómo no Y ahí te va Ya que tenemos sensor de huella En pantalla Que sin duda Muy, muy bien Y también contamos Con desbloqueo facial Y si te preguntas Si tenemos NFC Pues te voy comentando Que sí, mi querido consumidor Sí contamos con NFC Y sobre el precio Pues bien, llegó a México A un precio de 13,999 pesos Para México Que a cambio de dólares Sería algo así como 703 dólares Dependiendo el cambio De la moneda actual Y sobre la ergonomía del smartphone Pues te voy comentando Que si es un smartphone Ligero que se siente Bastante bien en la palma De la mano Por la curvatura Y eso sí Se te va a llegar a ensuciar Un poquito más rápido Ya contamos con cristal En la parte trasera Así que tienes que tener Un trapito Para estar limpiando El dispositivo Pero bueno Yo considero Que esto ha sido todo De mi parte Espero que te haya gustado Este unboxing Y primeras impresiones ¿Y qué te ha parecido ¿Y qué te ha parecido Este OnePlus NART? ¿Te encanta? Déjamelo en la caja De comentarios Que a mí me encanta Leerte Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Yo soy Mari Ruiz Te deseo como siempre Lo mejor de absolutamente Todo este mundo Pero espérate Porque te voy a recordar Que consume Pero consume Global ¿Y qué te parece Si picas uno de estos videos Que yo estoy muy Pero muy segura Que te van a encantar Adiós mi querido consumidor